Hola, me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer un brazo gitano, pero vegano. En realidad es un experimento, así que no sé cómo va a salir. Si no sale bien, directamente lo publicaré en el vídeo y no os enteraréis que he hecho este vídeo. Pero si sale bien, pues si lo publicaré y os enteraréis que es un experimento. Así que bueno, esperemos que salga bien, porque claro, el problema es que como hay que enrollarlo, porque un brazo gitano es un bizcocho en el que se enrolla. Entonces puede ser que al ser vegano se rompa y bueno, tenemos que probar. Así que bueno, los ingredientes para hacer esta receta, este experimento son harina de trigo blanca. También necesitamos bicarbonato de sodio, sal, fructosa, leche de soja, aceite vegetal, zumo de limón o vinagre de manzana y vainilla. Y vamos a rellenarlo con mermelada de frambuesa. No la tengo aquí, pero bueno, luego lo sacaré. Podéis hacerla o comprarla ya hecha, pero si la compráis lo más natural posible, que no tenga muchos ingredientes, incluso la hay hecha con azúcar de caña o con fructosa o sin azúcar y le está endulzada con zumo de uva. Así que bueno, podéis comprar, si la compráis, que sea lo más saludable posible. Así que yo voy a mezclar aquí todos estos ingredientes. Voy a usar leche de soja, pero podéis usar la leche que queráis, de avena, de almendra, la que queráis. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a poner nuestra mezcla, voy a coger una lengua para no desperdiciar nada, aquí en la bandeja. Vamos a extenderlo bien y vamos a meterlo al horno, como he dicho, como 15 minutos, a 180 grados, 350 franjais y cuando esté ya el bizcocho hecho, pues volveremos y veréis cuál es el siguiente paso y a ver qué tal queda. Así que ahora volvemos. Chicos, ya he sacado el bizcocho del horno, por ahora ha quedado bien. Ahora voy a explicaros el siguiente paso. Voy a sacarlo de aquí, de la bandeja, para que podamos hacerlo bien. Voy a quitarlo de aquí, porque todavía está caliente. Este paso hay que hacerlo cuando el bizcocho está todavía caliente. Para que podamos luego enroscarlo bien, enrollarlo bien, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir ya enrollándolo, pero a la vez que lo vamos enrollando, vamos quitando el papel, por eso necesitábamos poner el aceite, para que no se pegara ahora cuando hiciéramos esto. Está saliendo bien, chicos. Estoy impresionada, sorprendida y muy contenta. Ha quedado súper bien. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que así enrollado, bueno, lo podemos dejar aquí en un lado y lo vamos a dejar que se enfríe. Y ya cuando esté frío, lo rellenaremos y presentaremos este brazo gitano, que está saliendo bien. Así que me parece que voy a tener que publicar este vídeo. Pues nada, chicos, cuando esté frío, volvemos y terminamos con el postre. Ahora volvemos. Bueno, chicos, ya estoy poniendo mi mermelada de frambuesa encima del bizcocho. La verdad es que al enfriarse sí se está rompiendo un poco. Recordad que no tiene ninguna cosa, no tiene huevo, no tiene lácteos. Y bueno, pues se está rompiendo un poco, pero de todas formas yo lo estoy haciendo. Porque yo creo que es una buena opción, pues para, no sé, para hacer un postre vegano. Además luego le vamos a poner azúcar glas por encima. Bueno, no es azúcar, es fructosa glas. Que yo la he hecho con un molinillo de estos de moler café, pues así lo he molido. Ahora le estoy poniendo la mermelada de frambuesa. Podéis poner la que más os guste a vosotros. Yo en este caso, pues he querido optar por una de frambuesa. Bueno, ya la tengo aquí. Ahora voy a enroscar mi brazo gitano. Chicos, se está rompiendo un poco, pero está quedando bien. Hay que reconocerlo, que está quedando muy bien. Fijaros. Esto lo voy a quitar y lo voy a poner aquí. Yo quería pasarlo ahí, pero es que en la tabla queda bonito también hacer foto, porque como voy a hacer foto para ponerlo en el blog, yo creo que queda bien. Ahora voy a poner un poco de esta fructosa glas, como os he dicho, por encima. También podéis poner chocolate negro fundido. Lo ponéis por encima y dejáis que se seque y se reendurezca. Y bueno, así también tapa las imperfecciones. Pero vamos, yo creo que ha quedado bien. Para que sea vegano y todo, pues oye, ha quedado súper bien. Así que yo lo voy a dejar así. Voy a coger un cuchillo para cortarlo. Voy a cortar aquí. Fijaros cómo queda. Buenísimo. No me digáis que al final del experimento no ha quedado bien. Ya sabéis que la receta podéis encontrarla en mi página web www.comiendobelly.com. Ahí buscáis en blog y buscáis brazo gitano vegano y os va a salir la receta con los ingredientes y las medidas. También aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, vais a encontrar un símbolo que si lo pincháis, lleváis allí la flechita, el ratón, vais a poder darle y vais a ir directos al blog. Y así podéis ver mis recetas. Pues nada chicos, este brazo gitano ha salido súper bien. Voy a probar esta amiguita que hay aquí. Mmm, súper bueno el bizcocho. Está riquísimo. De verdad os digo que os aconsejo que lo hagáis. Yo quiero... ¡Ay! Que tiene una pinta. Yo quiero dedicarle este postre a una amiga, se llama Tania. Ella no ha suscrito a mi canal, además me ayuda a hacer algunos vídeos y a ella le encantan los postres. Perdón a Tania que lo confiese aquí públicamente, pero a ella le encantan los postres así que quiero dedicarle este brazo gitano vegano a ella. Te mando un abrazo, Tania. Y nada, ya sí que me despido, que yo me enrollo mucho y los vídeos al final son muy largos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que ha sido una receta igual de rica y sobre todo muy saludable. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.